Encuentran restos de alpinista desaparecido desde 1986 en Glaciar de los Alpes Suizos. La policía cantonal del Balais informó que los restos de un alpinista alemán, quien estaba desaparecido desde 1986, fueron encontrados en un glaciar de los Alpes Suizos. Este sorprendente hallazgo se atribuye al retroceso de los glaciares causado por el cambio climático, que ha sacado a la luz cuerpos de montañistas desaparecidos hace décadas. El pasado 12 de julio un grupo de alpinistas hizo un inesperado descubrimiento en el glaciar del Teódulo, ubicado en el sur de Suiza. Allí encontraron restos humanos y diversas piezas de equipaje. Los restos fueron trasladados al servicio de medicina forense del Hospital del Balais en Sion, para su examen. Mediante una prueba de ADN, las autoridades lograron establecer que los restos correspondían al alpinista de nacionalidad alemana, que había desaparecido en septiembre de 1986. En ese entonces el montañista tenía 38 años y a pesar de que se llevaron a cabo intensas labores de búsqueda tras su desaparición, no se habían obtenido resultados hasta ahora.